Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de... ¡Presenta de mi mamá! Hola, mucho gusto a todas, bienvenidos nuevamente al canal. Les damos las gracias a cada uno de los que están allá atrás de las cámaras. Así es. Y que van a ver nuestros videos, pues hoy estoy muy contenta, a pesar de mi dolor, ¿verdad? Porque yo no voy a decir de que yo no tengo un dolor, pero me he animado a ver a mis amigas que están acá, a mis seguidoras, que tengo el gusto de presentárselas. Y ellas vinieron a visitarme, yo muy emocionada, pues hoy me dijeron, vamos a cocinar, doña Dina, le queremos preparar un almuerzo a usted, pues aquí las ven todita ya bien pañadita, bien bonita. ¡Ay, eso! Pues acá en la cocina de doña Dina, y ahorita vamos con las recetas de mi mamá. ¡Eso! Pues ya que venimos un ratito acá, ¿verdad?, a visitarla, porque ya teníamos datos de querer venir a darle el pésame, porque ahí sí que es nuestra amiga, ¿verdad? Entonces, hemos venido siguiendo sus videos en su canal, y pues hoy quisimos venir a alegrarle el día, ¿verdad? A convivir un rato con ella, y aprovechando, pues, a robarnos una de sus recetas. Ajá, entonces, bienvenidos acá, al canal de doña Dina. Así es, bueno. ¿Y cómo dijo la canción? Ah, de verdad, ¿quién le estaba cantando la canción? ¿Y qué dijo? Ah, de verdad, voy a arrancar de ese... Ya se chivearon por la cámara. Mira la canción, voy a arrancar con el pepiano. Hacer pepiano. Bueno, vamos a comenzar con voy a arrancar con el pepiano. Hasta con inspiración. De una vez. Y ahí pueden ver usted de que había un comentario, va, de que era una mala persona. Es todo lo contrario. Nosotros no somos malas personas, somos muy buenas personas. Entonces, yo siempre dije que la que quisiera venir a visitarme, darme el pésame con mucho gusto, las puertas de mi casa están abiertas para mis seguidoras, no importa de dónde vengan. Así es. Y nosotros aquí las esperamos con un platito de lo que ustedes quieran. Así es. ¿Qué querían pepiano? Y pepiano se va a hacer. Miren aquí. Como ella acaba de decir, ¿verdad? Sí. Ellas son unas excelentes personas y tuvimos el gusto y el agrado de convivir con José Carlos. Sí, sí. Una gran persona y pues ahí sí que... Estamos dándonos cuenta de dónde venía ese sentimiento bonito que él transmitía a todas las personas al convivir y al estar conviviendo con uno, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta de que tuvo un ejemplo a seguir. La felicito. Muy buena madre. Gracias. Tu un excelente hijo. Sí. Ánimo. Sí, porque cuando él grababa lo de J.G. en la ciudad capital, conoció a todas estas bellas damas. Así es. A todita las conoció. Y ellas, muy emocionadas con él. Eran muy fan de él. Sí, eran fan de él. Lo apreciaban mucho. A la casa de todas llegó, ¿verdad, Ilse? Sí. Sí, el aprecio y el cariño. Acá estamos demostrándolo. Sí, es cierto, porque vienen de lejos. Él siempre se mantenía con una sonrisa. Él le hablaba y él siempre estuvo feliz. Siendo su felicidad. Es cierto. Su paz, porque él se vivía en paz. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Que alguien que está en paz, alguien que es feliz, lo transmite, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que él transmitía, pues. Así es. Bueno, entonces, el pepian, ¿qué va a llevar? Bueno, lo que tenga que llevar. Aquí está todo lo que va a llevar. Aquí está, desde, ah, bueno, aquí está el pollo. Aquí están todas las verduritas que se van a picar. Ajá. Y lo que vamos a hacer. Las papas. Nosotros vamos a hacer. Juanita, llévese el tomate. Unas se van a encargar, se van a hacer dos grupos. Ajá. Unos picando y otros asando. Entonces, aquí ya se puso alegre esto. Ah, está alegre. Sí, el tomate y el... Y la cebolla. Y la cebolla. Y el ajo. Nosotros nos venimos para acá, Yona. Ah, es cierto. De verdad, mi mamá, este, en lo que ellos pican. Ah, ahí está el pan a rabbit, miren. Sí. Ahí está el pan a rabbit, ¿eh? Nosotros nos venimos a mi cocina de leña. Al fogón. A mi cocina de leña. Mira, y esta cocina, esta, esta, ¿cómo se podría decir? Está fabricada por mí. Bueno, de verdad. Esta la fabricamos con José. De verdad, va. Vamos a hacer nuestra cocinita. Y José le daba risa que la pila paró en cocina. En cocina. Sí, porque allá estaba esa pila, miren. Y decía José, la vamos a tirar. Y como se cambió, como se cambió, mi mamá la reutilizó. Sí. Entonces ya quedó como... El polletón. El polletón. Así como decimos aquí los chapines. Ajá. Entonces vamos a poner... Ya esto está lavadito. Lo ponemos ahí. Sí, pues ya se coloca ahí para que no se nos... ¿Qué vamos a asar? 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 Allá están haciendo bulla ellas. Allá se hacen su bulla ya. Pero llego yo allá con la cámara y ¡fum! ¡Caía! Ya no se chivean. Sí, tienen razón. Nunca lo han hecho. Entonces sí, sí. Uno comprende ahí porque si uno así empezó... Bueno, yo empecé así también. Que no mucho hablaba. Pero también este... Aprendí rápido porque... Se va adaptando, ¿verdad? Ajá. Aprendí bien rápido. Después ya no me chiveaba y así. Pues bueno. Así están quedando los... Las cosas así asaditas y pues... Vamos a partir eso porque están grandecitos y mejor si se nos asan más rapidito. Así es. Bueno. Entonces continuamos en un ratito cuando vaya progresando esto del pepeán. Ahí se van a dar cuenta ustedes de cómo se preparan. Falta mil tomate. Es cierto. ¿Verdad? Falta mil tomate. Ajá, ya lo vamos a ir a... A lavar. Entonces... Esperamos sigan viendo todo este video y pues nos vemos en un ratito. Bueno. Ya las verduritas están picadas. Y también este... Aquí se está preparando el pollo. Va. Ya están preparando el pollo. ¿Se le choca en vinagre? Sí, para quitarle el pollo. Para quitarle... Para que quede limpio bien el pollo. Entonces ahí está. Y allá está Tati. ¿Qué, Tati? También está haciendo algo. Yo me dijo que Katia ya hace cara. ¿Qué hizo, fe? Es que agarré el milagre. Y lo voy a ir a comer. Lo digo, pues. Bueno. Eso yo voy a ir ahorita. A enseñarles ahorita. Ya cómo está quedando todo asado. Ya, ya casi está. Ahí están las cositas ya asadas. Dándose junto ya asadito. Ah, también ahí está el miltomate, miren. ¿Cómo se llama en otro país ese tijo? Tomatillo. Tomatillo, ah. Ahí casi está. Cilantro. Le ponemos un poquito de cilantro asado. Y un poco crudo. Crudo. Apagado. Ah, solo es apagado. Ajá. Eso va a ir ya cuando se empiece a cocinar. Ah, va. Bueno. Entonces continuamos en un ratito. Estoy para el arroz, Bajanito. Los tíos también le he hecho uno. ¿Le ponemos un? Sí, hasta. Ah, también y el arroz. ¿Y el arroz? Ahorita lo voy a preparar allá. Ah, va. Bueno, amigos. Entonces continuamos ya acá. Ahí ya está. Para que vean. Están este... ¿Qué van a hacer ahí? A poner ya el pollo para... Para echar el pepillón. Le van a poner el pollito. Esas tortillas son para... ¿Qué? Para comer doraditas. No, para echarle a la... Ah, esas se... Para espesar. Para espesar. También se puede con pan, va. Sí, también. También con pan se puede, es cierto. Sí. Ay, eso hay que correrlo. Córrelo para adelante, Katy. Un poquito. Ajá. No, el otro. Ese, ese. Ahí está. Eso. Ahí está, tía. Ahí está el pollito, miren. Se va a echar el pollito. Bueno, en lo que echan ellos, ahí el... ¿Cómo se llama? Aquí mi mamá está preparando la... La salsa. Acá tenemos ya la tortilla quemadita. Que se ensuavice en el tomate. Ya estamos preparando. Acá está ya la salsita licuada. Miren el color que agarro. Y huele delicioso. Y todo eso... Ah, no, la zanahoria así enterita. Eso solo se apaga. Sí. Acá molemos también el cilantro que asamos. Lleva cilantro asado el pepeán. Para que le dé un saborcito rico. Ay, ya. Entonces lo vamos a ponerlo. Vamos a continuar el cuándo. Llegaron macho, fíjate. Esto es para hacer picante. Es para hacer picante, va. Picante. Ahí está picando. Un chismolito más picante. Un chismolito picante. Y aquí están las verduritas. Y aquí ya se está moliendo. Y aquí está para espesar ya la salsita y todo. Y ahí está Katy haciendo ya el chilito. Que aquí en esta casa no puede faltar el picante. Va, mamá. Sí, va. Aquí tiene que ir todo picante. Pero ahorita no le colocamos picante. Mira la salsa. Porque hay niños, ¿no? Sí. Hay varios niños, entonces no. Pero se va a hacer un picante extra. Aparte vamos a hacer el picante. Que ahí ellos van a poder ese. Sí, para que cada quien le ponga su platito, va. Es cierto. Ya la dejaron sola las ayudantes, va. Ya los ayudantes se jugaron por ahí. Ah, es que allá están. De verdad, va. No, es que allá están preparando la sopa. Ay, perdón. Sí, pues, si allá están preparando, vamos a ver. Vamos a ver cómo va el arroz. Ahí está el arroz. Vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Sí, pues, yo ya estábamos difamando ahí. Ahí está el arroz ya preparándose. Que ese va a ser el acompañamiento del pepían. Para el pepían siempre se acompaña con arroz, ¿verdad? Es cierto. Bueno, ahí está ya. Ya terminó ya casi casi. De picar casi todo. Porque ahí estaba picando ella. Bueno, entonces continuamos en un ratito. Yo aquí me voy a tapar la nariz porque si ahoga esto, miren. Ahí se está haciendo el chile. El chile, miren. Dicen que también ellas son chileras. Ah, no, aquí se vinieron a tapar con otro chile. Ay, miren, miren. Se están preparando el chilito. Acá está la cebollita y el cilantro. Pero ese chilito lo ahoga uno. Está fuerte. ¿Vio cómo se muele de vino? Sí. Sí, lo deshace bien. Bolito. Ajá. ¿Nunca había usado un olfagentero? No. No, solo lo ha visto nada más. Ah, solo los había visto. Hoy dice que tuvo el gusto de usar uno. Sí. Sí, son bonitos. Yo siempre lo hago en Ecuador. Ah, licuador. Entonces ahí es donde yo licuó un poco de cilantro. Pero como ahorita lo estamos haciendo así. Entonces, ajá. Macheca un poco de cilantro para que dé más sabor. Ah, pero sí ahoga. Sí, este es fuerte. De veras que aquí venimos a prender otras cosas con Doña Dina. Así es, en otra manera de cocinar. En otra manera de cocinar. Sí, suerte. ¿Y el cilantro solo así va? Solo ese poquito se va. Sí. ¿O todo se tiene que moler así? No, solo un poco y de ahí... Esto se muere aquí porque para que dé el sabor, ¿verdad? Ah, ya. Pero sí. Está bonito esta cosa. Está bonito. No, ahorita ya va a querer tener uno. Ah, sí. Cuando miren ya no va a ser... Ah, y el molcagete. Ya sé, ya está. ¿Quién se va? Sí, porque a mí sí me encantan los trastos. Ay, vaya así, ¿no? Sí. A mí me gustan los trastos. Yo lo que me gusta, yo lo compro cuando tengo la poseería. ¿Lo anda comprando? Ajá. No, y vamos a lo que sirve. Sí. A lo que cualquier cosita uno, ah, pues tengo y ya sé. ¿Cuánto crees que dijimos que tenemos al licuado? Ajá. ¿Su mamá qué? Mira. No licuó, Lesslie. Quedó, pero... Ajá. Ajá. ¿Y ahora qué le vamos a poner? Agüita hervida. Ajá, el del licuado si está herviendo. A ver, ya. No, Chambu que tocaste después. A ver. Ajá. Y después entonces ya le dejamos caer esto. La sal también. Sal y eso. Ajá. Así bien que... Sí, molió el cilantro tal, ¿no? Sí, lo huele bien. Ya no ve usted nada. Sí. Pero quiere fuerza. Quiere galletas. Quiere galletas. Pero si de galletas hablamos, ahí hay. Ahí hay galletas. Galletonas. Hecho. Ahí pasa. Ah, todavía está herviendo. Entonces no. Todavía no, hasta que ya pasa. Bueno, en lo que hacen ahí, este... Voy a enseñar también cómo va esto del... Aquí ya le echaron la verdura y el pollito. Ya ahorita eso lo le van a echar del... El recado. El recado. ¿Para qué? Para que quede ya... Con el sazón de... Ajá. Del pepilla. Delicioso pepilla. Así es. Cabal quedó la receta de mi mamá. Así es. Ajá. Exacto. Bueno. Ahí vamos en el procedimiento del... Del pepilla. Así es. Bueno. Entonces continuamos en un ratito. La papa todavía no. Bien, yo creo que trae la perro de chava. Le quito el agua. Le echamos más después. Ahorita van a echar... ¿Qué es la salsita? El jote. El recadito. Ya está colocando el recadito porque esto ya está dando su punto. Vamos a quitar la papa. Y mira, esto ya dio colorcito. Ajá. Rico. Ya está precocidito. Vamos a agregarle ya lo del recado. Ahí está. Teníamos todo listo. Y ahora vamos a... A colocarle el ejote. Ya nos sacó pa'l chile. Pero tiene buen sabor. ¿Ah, tiene? Sí. Ah, sí. Pero tenemos que sacar un poquito de caldo de chile. Ya estuvo. Miren cómo quedó esto. Ajá. Qué delicioso. Ahora agreguenle el ejote. Van a agregarle el solfotillo. Es lo que debe dar. Porque sí, con... Yo creo que con eso... Con todo. ¿Qué es esto? Con eso. ¿Sólo con eso? Sí, con eso. Es solo un adornito que lleva. Vamos a colocarle la papa. Porque ya estaba cocinándose la zanahoria y el resquilante. Vamos a poner trocitos de papa. Ya está también listo. Cuidado. Eso quema. Sí. Sí. La llama. Sí. Y la volteamos. Lo echamos con un solo lado. Y la movemos. Ajá. Ahí está. Ahí está ya todo. Y luego ya... Acá lleva ya cilantro molido. Ajá. Y ya regresamos cuando les vamos a mostrar los platitos. Ajá. Cuando ya estén servidos. Donde estén servidos y ya estemos comiendo. Así es. Y entonces en el siguiente. Ajá. Bueno. Bueno amigos. Así quedó ya el pepian. Miren. Listo. El pepian. De pollo. Ajá. Ya está listo. Y acompañado de arrocito. De sopa de arroz. Listo el arrocito. Aquí están ya las chicas listas para... Para pasar a la mesa ya. Ya van a servir allá en la mesita. ¿Alguien quiere? Sí. Ajá. Aquí vamos a ir comiendo el arroz. Y vamos a ir colocándoles una. Pierna de pollo. Delicia. Miren. Que rico. Papas. No sé si quedó la papa abajo. No sé dónde queda. Miren cómo se va a ir. Ahí está. Miren lo pasamos. Y pues así quedó el pepian preparado por... Bueno por todos aquí. Hoy es por todos. Hoy es por todos. Hoy es por todos porque todos unos picaron la verdura. Otros hicieron arroz. Otros hicieron todo. Todos colaboramos hoy. Así es. Bueno. Entonces esperamos que les haya gustado este video. Y pues... Que lo sigan compartiendo. Y pues... Gracias por el apoyo que le llevan al canal de mi mamá. Y pues nos vemos en otro video más. Así que... Nos despedimos. Adiós. Próximo video. Adiós. Adiós mamá. Adiós. 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 Adiós.